En este caso ya logramos encontrar el punto, en este caso lo encontramos cabalita en la leva, prácticamente ahí no nos va a arrancar porque estaría retrasado, entonces pero en este caso estos distribuidores tienen esto, aquí va fijo y aquí va móvil lo que es la pieza esta, entonces lo que se hace es lo siguiente, se desaprieta este y el tornillo que va aquí atrás y se empieza a correr el tiempo al modo que nos quede en los puntos adecuados, aquí solo es un poco lo que se hay que mover, pero ya estamos en el tiempo correcto, eso siempre tiene que tenerlo en cuenta cada vez que haga un distribuidor, siempre en primer lugar como les digo hay que poner a tiempo el motor en su traslape valvular o en el punto muerto superior como usted lo conozca y después que lo haya puesto, en este caso como la bomba de aceite que vaya abajo que lo está sosteniendo el amigo porque no hemos puesto los tornillos ahorita porque hemos estado buscando el tiempo, se saca y se saca el piñón que va que cruza desde el cigüeñal al distribuidor a la bomba, entonces aquí lo que se hace se va buscando hasta que cae en la muesca que sería en este punto que sería el pistón 1 y de ahí solo lo vamos a correr un poco para que nos peguen los puntos de tiempo, bueno muchas gracias amigos y amigas bendiciones.